¡Hola! ¿Qué tal a todos? El día de hoy vamos a crear un microservicio utilizando Helidon 3 y lo vamos a ejecutar sobre Minikube. Helidon 3 es un framework para la creación de microservicios por parte de Oracle. Sus únicos requisitos que muestro en una pantalla, en este caso es Java 17 y una versión reciente de Maven. Adicionalmente y algo que yo recomiendo bastante al utilizar Helidon es instalar la línea de comandos que la cual está hecha en un programa autocontenido. No estoy seguro si el programa es autocontenido en Java o Go, pero lo importante es que vamos a descargar un ejecutable binario que no necesita dependencias. Posteriormente ese ejecutable binario lo vamos a hacer ejecutable dentro del sistema y por último lo movemos a un directorio que está en la mayoría de distribuciones Linux y me permite de forma efectiva invocarlo desde cualquier terminal. Entonces es un proceso de instalación relativamente sencillo. Descargo, hago ejecutable y lo muevo. Ahora bien, viene la parte interesante. Helidon entonces tiene un target o goal que me permite generar proyectos nuevos, el cual ejecuto con Helidon Init. Me dice cuál es la versión de Helidon a utilizar y si quiero la versión estándar o basada en MicroProfile. La diferencia es que la estándar es código Java puro y la basada en MicroProfile, como su nombre lo indica, tiene las APIs de MicroProfile y soporte parcial a Jakarta EE. Por último entonces selecciono si quiero Jackson o JSON-B como la implementación de parsing de JSON, coloco las tres coordenadas con Maven y mi proyecto estaría listo para ejecutarse en cualquier IDE. Por cuestiones de demostración y porque este es un entorno limpio yo lo voy a ejecutar sobre Visual Studio Code que ya tiene todo configurado para trabajar con Java. Si aún no tienen una instalación dentro del canal van a encontrar un playlist con todos los sistemas operativos y todos los IDE que ustedes se puedan imaginar para Java 17. Una vez abrimos el proyecto, en sí, este es un esqueleto para construir microservicios y ojo con eso. Las dependencias cuando las vemos en Helidon nos damos cuenta que Helidon es un framework modular, lo que implica que cada pequeño pedacito que ustedes arreglen está pensado para que el YAR sea lo más pequeño posible y sobre todo arranque rápido dentro de un entorno de microservicios. Paralelo a esto también vamos a contar entonces con un docker file base en versión estándar que es el que voy a utilizar el día de hoy en versión JLINK y en versión GraalVM. Quedémonos en el estándar. Asimismo un archivo base o un esqueleto para el trabajo con Kubernetes que únicamente incluye un servicio. Muy bien, al inicio entonces ejecutamos Helidon Dev y lo que pasa es lo siguiente. Se lanza en background un ejecutable que verifica constantemente si hay cambios en el código. Si lo subiera va a recompilar esa parte y reemplaza para que yo pueda ver en tiempo real mis cambios. Similar a lo que pasa por ejemplo con lenguajes scripting. Acá entonces yo ingreso a barra grid, me dice que ya se encuentra un hola mundo disponible y voy a analizar brevemente la estructura. Entonces dentro del código base proporcionado en Helidon existe un servicio que es el que responde a barra grid. Este servicio está enfocado en Jakarta E, entonces está construido con JAXRS y vamos a cambiar word por mundo para que me responda en Spanglish. Entonces vean lo siguiente. Coloco mundo, guardo, Helidon hace lo que tenga que hacer para actualizarlo y si yo recargo la pestaña en el navegador ya no dice hello world sino ahora dice hello mundo. Entonces es un development loop súper rápido. El enfoque del video no es Java, es Docker y Kubernetes por lo que construimos la imagen con Docker Builds tal y como lo hicimos en la serie de videos anterior donde exploramos todas las opciones de Docker. Pero una vez la imagen está lista pasa a formar parte de mi almacén de imágenes. Acá yo estoy utilizando Docker Engine. Vemos que aquí está ya construida la imagen por lo que yo la puedo invocar directamente con un Docker up, Docker run perdón. Redirecciona el puerto desde el exterior al interior el 8080 y si esto funciona correctamente el contenedor arranca y yo debería de poder consultar en el puerto 8080 la versión sobre Docker y de momento no tiene mayores cambios. Entonces vemos que funciona correctamente. Ok, listo, mi microservicio está listo, el contenedor está listo. ¿Qué pasa entonces con Kubernetes? Yo no les voy a mentir, Kubernetes es algo que es difícil de aprender. Sin embargo, la clave de aprender Kubernetes es que nos aprendamos sus objetos, pero aún así tenemos que escribirlos. Entonces yo acá les estoy demostrando una herramienta creada por Octopus para crear un objeto en particular, el despliegue. El despliegue, más allá de lo que puede estar escrito en el YAML y estoy modificando en este momento, se trata de que yo describa cuáles contenedores o contenedor van a ser parte de mi carga de trabajo. Acá vemos que originalmente la herramienta sugiere Nginx, la cual yo voy a borrar en este momento y en lugar de utilizar Nginx, yo declaro que la imagen con la cual voy a trabajar es la que recién compile, tuxtor barra demo minikio. Esta tiene como particularidad que trabaja sobre el puerto 8080, entonces yo también lo tengo que declarar como un puerto TCP. Y por último, si estoy contento con la imagen, puedo ajustar algunos detalles finales. Entonces, este es un objeto despliegue que contiene un réplica set o conjunto de réplicas que de momento solo es uno y el réplica set contiene entonces un contenedor que es el que tiene la carga de trabajo establecida. Este es un objeto en Kubernetes. Para que pueda ser accesible desde internet o desde la red, yo necesito otro objeto. Entonces la dinámica va más o menos así. Originalmente mi app.yaml tiene un servicio que es la puerta de entrada hacia el deployment. El deployment puede tener varias réplicas, con lo que efectivamente mi servicio es un mini balanceador de carga. En este momento yo solo tengo una réplica para no complicar las cosas, pero lo importante es que deben de coincidir el selector que está en el servicio, que en este caso es la etiqueta app y la etiqueta establecida dentro del deployment. Una vez coinciden, yo envío este manifest file hacia el clúster. El clúster lo verifica. En este momento voy a provocar un error, pero si estuviera bien, él hace todo lo que esté en sus manos para descargar contenedores, ponerlos a correr, asignar espacio de memoria, asignar espacio en disco. Entonces Kubernetes es una tecnología de infraestructura como código. Acá por ejemplo le quite un dato porque sinceramente me confundí al momento de grabar el vídeo, pero vale la pena que vean qué pasa cuando su servicio está mal. En el vídeo anterior, que hace parte de esta serie, yo ya instalé kubectl y yo voy a intentar entonces lanzar mi app.yaml y en principio lo que me debe de decir es kubectl se intenta conectar, pero no hay clúster disponible. Yo entonces debería intentar consultar si hay nodos en ejecución, pero kubectl es un punto de conexión hacia uno o varios clústeres. En esta oportunidad vamos a primero lanzar minikube y luego intentar publicar este manifest file sobre minikube. Veo que no está disponible. Entonces minikube start y debería de arrancar mi copia de minikube sobre docker. Acá vemos que el estado no estaba bien. Lanzo minikube y con la magia de la edición esto fue rápido. Entonces yo ya tengo un clúster listo. Consulto nuevamente el status y vemos que ya se encuentra en ejecución. Nuevamente intento publicar el manifest file. Me dice que hay un error, pero esta vez es un error de sintaxis. Entonces lo que me queda es restablecer la propiedad que yo había borrado, que en este caso fue port, port. Si no me equivoco. Y una vez yo restablezco port, ya no deberían de haber errores de sintaxis en mi manifest file. Y intento publicarlo dentro del clúster. Una vez minikube recibe la orden, yo puedo verificar que efectivamente se creó un servicio de tipo clúster IP. Este servicio es el que abriría la puerta a la carga de trabajo, pero acá lo que intento demostrar es un error común, el image pool. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Técnicamente yo hice la imagen y está disponible sobre docker, docker engine, pero minikube, docker engine es la base. Aquí está corriendo minikube y adentro él tiene su propia versión y gestión de docker. Entonces esa imagen, que es la que yo estoy intentando publicar, se encuentra en docker engine, pero no en docker que es visible por minikube. ¿Qué es lo que a mí me correspondería hacer? Cambiar el entorno para que yo trabaje, construya y ejecute la imagen sobre minikube. Entonces esto lo voy a hacer. Verifico nuevamente que solamente está esta imagen y voy a hacer un minikube. Entonces si en algún momento tienen dudas sobre estos comandos, es imposible que uno lo sepa de memoria. Pueden consultar la documentación de minikube, tal y como estoy haciendo yo en este momento. Entonces lo más importante es que sepamos que el docker engine no es el mismo docker que ve minikube. Yo necesito entonces ejecutar docker emp. Este comando hace parte de la instalación oficial de minikube. Entonces lo que va a hacer es mostrarme las variables de entorno, tal y como lo vamos a ver en este momento. Y una vez que veo las variables de entorno en donde está ubicado el docker de minikube, yo puedo forzar a que mi línea de comandos trabaje sobre ese minikube. Entonces lo hacemos de hecho. Y si yo ejecuto nuevamente docker images, veo que las imágenes son totalmente diferentes a las anteriores. Estas son las imágenes que están adentro de minikube que representan al clúster. ¿Qué es lo que me queda? Ahora, con la configuración correcta, reconstruyo el contenedor. Y si el contenedor ha sido reconstruido, además de las imágenes de minikube, ya se encuentra el demo minikube. Este es un inconveniente particular de minikube y a mí me costó mucho al inicio entenderlo. Bueno, todo bien. Sigue dando error la imagen. Entonces lo que probablemente yo debo de hacer es dar de baja el manifest file y tengo que hacer un ajuste en la publicación. ¿Cuál va a ser este ajuste? Dentro de la imagen, yo puedo crear una política que me diga que nunca haga pull. Lo que significa que no contacte al exterior, sino que solamente busque la imagen en el interior. Imagen que yo ya construí. Entonces yo veo que ahora sí, ya se encuentra en ejecución la carga de trabajo. Entonces yo puedo ver que ya se encuentra el servicio y en teoría se está ejecutando dentro de Kubernetes. Ahora bien, el reto está como lo veo desde afuera de minikube. Yo intento exponer la url, pero acá me dice que la url no se encuentra disponible porque el tipo de servicio debe de ser node port, no clúster IP. Hago el cambio. Intento republicar la url. Minikube hace su propio proxy. Entonces es algo bien conveniente. Y si está listo, yo puedo consultar en el navegador mi servicio a través del servicio ejecutándose sobre un contenedor en Kubernetes. Entonces vemos que el servicio dice Hello Mundo y ya estoy corriendo sobre minikube. ¿Qué me quedaría hacer? Hagamos un cambio. Primero que todo, mi recomendación si usan Visual Studio Code es utilizar el complemento de Kubernetes. No sirve para mucho más que para monitorear el estado actual de la infraestructura, pero es conveniente, por ejemplo, para conectarme al clúster de minikube. Aquí puedo ver que hay un nodo. Dentro de este nodo hay cargas de trabajo y si así lo requiere, yo puedo entrar directamente con una terminal al contenedor que se encuentra en ejecución. Acá estoy en la terminal y verifico que ahí está el YAR que compilé previamente en el contenedor de Docker. Todo bien, ya soy capaz de verificar las cargas de trabajo. Ya corre sobre minikube. Intentemos ver una diferencia. Por ejemplo, yo podría agregarle al mensaje la dirección IP y le voy a agregar la dirección IP a través de InetAddress. Mi objetivo es que vean cuál es la dirección IP que se refleja en el código fuente. Entonces basta con que agreguemos InetAddress. Yo la leo directamente y la voy a concatenar hacia monto. El código cuando está listo, entonces procedo a probar ejecutar primero en modo developer y en modo developer debería dar la dirección IP de esta computadora, que en este caso es una dirección IP de mi red y el nombre de la computadora es Wakanda. Entonces localhost 8080 y me dice entonces cuando voy a grid que se está ejecutando sobre Wakanda en la dirección IP del localhost. Ahora bien, noten que la copia que está en minikube todavía dice hola mundo. ¿Cuál sería entonces el ciclo de desarrollo? Con las variables de entorno correctas, las cuales hicimos con Docker en minikube. Yo reconstruyo el contenedor y una vez el contenedor está listo, repúblico la imagen. Entonces noten que voy a dar de baja el app.yaml. Acá todo un pequeño errorcito, pero la idea es que doy de baja el app.yaml, lo vuelvo a publicar y debería reconocer que hay una nueva versión de la imagen. Si no quieren estar haciendo manual automáticamente esto, pueden colocarle tag de versión a su contenedor y debería funcionar. Entonces está ya el cambio, lo aplico y si todo está bien, la carga de trabajo se tiene que actualizar. Entonces algo que yo he notado es que la interfaz gráfica en VS Code no cambia constantemente, pero me sirve para hacer este tipo de consultas y verifico en el log si ya se lanzó. Gelidon, al igual que por ejemplo Quarkus, es muy rápido al momento de arrancar un nuevo servicio porque está pensado para nubes, específicamente serverless o Kubernetes. Entonces si ya se lanzó, al momento que recargo, en este momento ya no está disponible porque es un nuevo servicio. me toca publicarlo nuevamente, obtener su url con minikyof. Y entonces aquí buscamos el comando, me confundí a terminal, siempre pasa. Y obtengo la url disponible en minikyof. Vuelvo a acceder a esta url, a veces cambia. Y si voy a barra grid, noten que ahora este está sobre el host de minikyof en una dirección particular de minikyof. Y esto implica que la carga de trabajo ya está sobre Kubernetes. Forma final de verlo, podría por ejemplo lanzar el dashboard de minikyof. Y diferente del video de la instalación, aquí sí yo ya debo de observar una carga de trabajo. De nuevo, Kubernetes es un mundo por sí solo. Mi recomendación es que tomen un curso de Kubernetes y ahí van a entender la mayoría de estos conceptos. Pero en principio, en menos de 20 minutos, logramos crear un microservicio. Lo publicamos sobre minikyof utilizando un contenedor con Docker. Entonces acá vemos que yo ya puedo ver tanto el servicio como el pod hacia el que apunta. Y con esto pues fuimos capaces de crear el microservicio. Entonces espero que les haya gustado este video. No se olviden de compartir. Vamos a continuar la serie con Kubernetes. Vamos a explorar otras formas de ejecutar Kubernetes. Entonces los veo en el próximo pod.